Este jueves en el Senado de México se llevó a cabo una protesta singular en la que un grupo de senadores protestaron contra la represión en Nicaragua y emplazaron al gobierno del presidente López Obrador a condenar la represión y dejar de tener una política de complacencia con el régimen de Ortega. La protesta se llevó a cabo cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, participaba en una audiencia en el Senado y mientras el presidente de Boric nuevamente demandó la liberación de los presos políticos de Nicaragua, el gobierno de López Obrador se mantuvo en silencio. Y ahora nos comunicamos con uno de los protagonistas de esta protesta, el senador Emilio Álvarez Icaza, defensor de derechos humanos y miembro de la bancada plural en el Senado mexicano. Senador, este jueves en el Senado mexicano usted participó en una denuncia sobre la represión en Nicaragua mientras se llevaba a cabo una comparecencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, emplazando además al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Cuál es el mensaje político de esta comparecencia suya? Bueno, el mensaje, Carlos, tiene esencialmente que ver con tres ejes. El primero es un eje de solidaridad con el pueblo de Nicaragua que vive momentos oscuros y dolorosos de una traición del dictador Ortega que representa hoy justo los motivos por los cuales él se levantó en armas cuando la revolución sandinista hoy prostituida, infelizmente y dolorosamente. Yo soy de esa generación que creció con la esperanza de un continente libre de dictaduras. Y Nicaragua inspiró. Hoy la dictadura en Nicaragua abusa, maltrata, tortura y asesina. Y decidimos quienes formamos el grupo plural, un servidor, el senador Emilio Alvaricicaza, el senador Germán Martínez y el senador Gustavo Maredo, tener primero que nada un gesto de solidaridad denunciando al asesino de Ortega. Segundo, denunciar lo que pasa en Nicaragua desde una óptica de congruencia con los derechos humanos. Gabriel Boric ha decidido en un acto de congruencia no callar, no cerrar los ojos y tiene particular importancia porque Gabriel Boric viene del comunismo chileno. Él gana la presidencia con una coalición de centro izquierda y con independencia de su origen político ideológico, él asume incongruencia el tema de los derechos humanos y que lo ha puesto en el horizonte del debate latinoamericano. Él estuvo en una visita de estado a México, venía la reunión de la asociación Asia-Pacífico, que infelizmente se canceló y tuvo una visita de estado al senado de la república. Nos pareció un momento importante hacer saber el contraste y ahí voy con lo tercero. El contraste entre lo que ha hecho Gabriel Boric y lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Los espejos ayudan para ver la dimensión real de las cosas más allá de los discursos. Gabriel Boric ha decidido levantar la voz y denunciar lo que pasa en violaciones a los derechos humanos y lo que pasa en materia de persecución política en Nicaragua, en materia de presos políticos, de persecución a la prensa, asesinatos estudiantes, a líderes opositores, a líderes encarcelados, universidades cerradas, medios de comunicación cerrados, obispos perseguidos, religiosos acorralados. Es decir, todo aquello que entendemos como reglas básicas de una democracia y un aparato en materia de libertades y derechos está absolutamente amenazado y restringido en Nicaragua. Y en esa comparecencia, Boric nuevamente dijo, no se puede olvidar, no se puede apartar la mirada de la crisis de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador sigue manteniendo en silencio o en complacencia. Ustedes en ese mensaje también el viernes, el jueves, le demandaban al gobierno de López Obrador hasta romper relaciones con la dictadura de Ortega. ¿Qué espera realmente del gobierno? Lo hemos hecho así porque, infelizmente, México, a través del gobierno de López Obrador, ha asumido un papel de complicidad con la dictadura de Ortega. México ha decidido cerrar los ojos. Y no son las relaciones bilaterales. Hay foros multilaterales como en la OEA, donde ha habido ya resoluciones en contra de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua y México ha sido omiso. Hay discusiones en foros internacionales sobre esto y México ha sido omiso. Y justo lo que dijo Boric es no se puede voltear la cara ante los perseguidos políticos. Yo celebro que el presidente Gabriel Boric haya decidido asumir el tema y no darle la vuelta. Pero este tema de ayer en el Senado mexicano no es la primera vez. Hemos insistido hace unas semanas y estuvo el canciller mexicano Marcelo Obrador en el Senado. Insistimos que el gobierno mexicano tiene que romper relaciones con la dictadura de Ortega, con esta prostitución de la revolución que él hoy encarna y representa muy dolorosamente. Y por eso creemos que México debe asumir en congruencia con su historia en aquellos momentos, por ejemplo, cuando rompió relaciones con Pinochet, cuando rompió relaciones con Franco, cuando rompió relaciones con Somoza. Hoy en congruencia democrática nuestra historia y por mandato constitucional, porque la Constitución establece los derechos humanos como guía, el respeto a los derechos humanos como guía de las relaciones de México con el mundo, debería romperse relaciones. El gobierno de Andrés Manuel ha sido omiso y sumiso. Y por eso creo que refugiado en esto que llaman la doctrina estrada, que no se meten en asuntos internos de otros países, no lo va a ser, pero esperamos que este gesto que se tuvo en el Congreso mexicano sirva para prender la chispa para que en muchos lugares más se hagan expresiones de solidaridad y para presionar no solo al gobierno mexicano, sino también al gobierno del asesino Ortega. ¿Cómo reacciona el resto de la comunidad política, las otras bancadas en el Parlamento mexicano, por una parte, la opinión pública frente a este emplazamiento? El gobierno de López Obrador se autodefine como un gobierno progresista, sin embargo, pareciera que tiene un doble estándar en relación a la dictadura de Ortega. Así es, sí tiene un doble estándar. Tiene un discurso y una narrativa que podríamos calificar hasta de agresiva en materia de derechos humanos, pero la práctica no tiene nada que ver tanto en México como en la política exterior. México vive una crisis de derechos humanos muy severa, y en los foros internacionales México ha dejado de jugar un papel de liderazgo. Hoy ese liderazgo lo ocupa gente como Gabriel Boric, Boric que pasa a denunciar lo que sucede en materia de derechos humanos, o gente como Gustavo Petro que ha decidido decir no a la militarización. Andrés Manuel estaba llamado y había una enorme expectativa para que jugara un papel de liderazgo, y no ha sido más que comparsa de las graves violaciones a los derechos humanos en la región, a un liderazgo pequeño, chiquito y mediocre. Y por eso, por eso, ha habido una reacción primero de mucha sorpresa, y luego de mucho eco tuvo un enorme impacto en la prensa nacional, en redes sociales, en foros diplomáticos, tuvo un enorme alcance en términos de poder retomar esto como una línea de acción. En el Senado mexicano hubo una reacción muy positiva cuando el presidente chileno tomó el tema en Nicaragua, se llevó una ovación, fue ovacionado probablemente la intervención en un excelente discurso, porque habla de congruencia, habla del feminismo, habla de la violencia, habla de la inclusión, habla de lo que queremos y esperamos de un gobierno que se dice que incluye a los más necesitados. El presidente Boric tuvo la capacidad de no eludir el tema, y ese fue el momento en su presentación ayer ante el Senado mexicano, en su discurso de visita a Estado, el momento estelar. Y me celebro, celebro, a mí me alegra que este foro haya servido para eso, y que este gesto no solo es solidaridad con el pueblo nicaragüense, como lo tuvimos antes, como el pueblo mexicano lo tuvo en los setentas y los ochentas, ahora lo volvemos a tener, lo tenemos que volver a tener, es momento de volver a organizar la solidaridad con las decenas de miles de nicaragüenses que están fuera, que han dejado su patria por la persecución, es el momento de solidaridad con quien está en la persecución política, y yo espero que sigamos trabajando en esta línea, Carlos. ¿Puede esto tener alguna incidencia en el futuro político de la competencia interna en Morena? Me refiero a los potenciales candidatos a suceder a López Obrador en una campaña electoral. ¿Van a continuar esta política actual o podrían modificarla? Y no sé qué perspectivas hay desde el ángulo de la oposición mexicana. No hay duda que la discusión de la política exterior es un tema ya, en términos de la agenda política en México. Las ausencias de López Obrador a los foros internacionales, el liderazgo mediocre, la sumisión ante Estados Unidos, bien sea Trump o bien sea Biden, el silencio ante graves violaciones como Nicaragua o Venezuela, y la contradicción tan hipócrita de apoyar medidas como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y luego pelearse con los socios, la pérdida de oportunidades en la generación de nuevas alianzas económicas, bien con la Alianza Pacífico o bien con Estados Unidos y Canadá, son ya temas de una agenda crítica de cuál es el lugar de México en el mundo, y con independencia de lo que hagan en Morena, por supuesto que vamos a discutir sobre la política exterior. Hoy es muy vergonzoso el papel que México juega para ser el que le hace el trabajo sucio a Estados Unidos conteniendo a la migración centroamericana. Hoy México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Hoy las vejaciones en México, y muy tristemente, son peores que las que se viven en Estados Unidos para los migrantes centroamericanos o de otros lugares. Y por eso es que tenemos que discutir como política interna lo que pasa en la política exterior. Habrá momentos de definiciones. Hoy por hoy, quienes compiten por la candidatura presidencial en Morena no han decidido alejarse de la política de López Obrador, que tiene la hegemonía absoluta del partido. Tal vez después veremos. Yo parto de la hipótesis que ojalá, ojalá el pueblo de México castigue las urnas a quien tanto ha engañado. Espero que no sea entonces un gobierno con dignidad, Carlos. Hace un poco más de un año, en este mismo programa, usted brindó una entrevista en la que analizó la crisis de Nicaragua en ese momento, y precisamente dijo que Daniel Ortega sería hoy el líder de la contrarrevolución en Nicaragua. Esa entrevista tuvo una amplia difusión en Nicaragua. Muchas personas la reprodujeron, la retuitearon en las redes sociales, entre ellos el sociólogo y economista Irving Larios, quien meses después fue secuestrado, capturado por la policía, y luego se le abrió un proceso político, un juicio político, en el que una de las pruebas para condenarlo, y por las cuales hoy está en la cárcel, es que lo acusan de haber reproducido las opiniones que usted brindó sobre Nicaragua. ¿Qué opinión le merece esa criminalización que se ha hecho de su opinión, y por el otro lado, de la libertad de opinión de Irving Larios? Me indigna y me ofende que el gobierno represor y dictatorial de Ortega encierre a la gente por difundir una opinión. Pareciera que lo único que quieren son aplausos y engañar a la gente de que no hay crítica. O sea, es absolutamente antidemocrático y me apena, me duele que le pase esto a Irving, como a cualquier persona. Yo trabajé en CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, una asociación civil mexicana que se dedicó a difundir todo lo que pasó con la Revolución Nicaragüense. Yo soy de las personas que nos formamos en México, dando a conocer lo que pasaba de la gesta heroica del pueblo nicaragüense. Soy de la generación de mexicanos que muchos amigos se fueron a Nicaragua en solidaridad y me parece vergonzoso, me parece un acto de corrupción brutal, humana, moral y ética, lo que hoy hace Ortega con su esposa. Se adueña de Nicaragua, se adueña del presupuesto, se adueñó del petróleo que dio Chávez. Es una desvergüenza total. Es un pequeño dictadoseño bananero. No merece más respeto de mi persona y que utilice como prueba de evidencia de las declaraciones de sus críticos, en mi caso, claro que lo soy. Me parece justamente uno de los signos de peor descomposición que puede tener. Yo conocí Nicaragua en distintos momentos y también como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conocí de cerca violaciones a los derechos humanos y vejaciones en términos de lo que hoy ahí sucede. Me indigna profundamente, me indigna y me duele y por eso vamos a levantar la voz cada vez que sea necesario. Cree Ortega que reprimiendo se va a mantener. Así creyó Somoza. No tengo duda y refrendo lo que dije. Entonces, Ortega representa hoy la contrarrevolución. La representa porque lo que está haciendo es justamente todo el tipo de cosas contra la cual un pueblo se levantó. Y no tengo duda que habrá un momento otra vez, como ha hecho la esperanza y la enseñanza del pueblo nicaragüense, que va a recuperar su libertad. Es muy, muy indigno lo que hoy sucede con el gobierno de Nicaragua, incluso como persigue. Vamos, mismo tú, Carlos, teniendo que estar en otro lugar, en tu patria, así pasa con miles de personas. A todas ellas, mi solidaridad y sepan que en México hay gente que está dispuesto a denunciar y a luchar con ustedes. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.